Días pasados se reunió la sección quinta del Foro de Seguridad de Islas con Teresita Valenti a la cabeza y la presencia del flamante intendente Luis Andreotti para resaltar qué cosa, el valor de los foros por un lado y la información ojo con esto, que trajo Andreotti adelantando que hay una partida de 20 millones para dragado y retiro de troncos, oigámoslo por favor Y allá en el salón comunitario de la capilla de Palcarabí hicimos esta reunión, repartimos entre los vecinos preocupados por la situación esta cartelería para colocar en un lugar destacado de los muelles y esta foto es tan del típico vecino isleño con su lancha que terminada la reunión y al final de la tarde se va a su casa con el cartel para empezar el trabajo Realmente dio un muy buen resultado al principio porque aprendimos a comunicarnos por teléfono a avisar, mirá que me voy que por unos días no voy a estar, vigilame la casa o llamar por teléfono y decir, mirá, atención pasó un barco, listo, con gente rara y así nos fuimos siguiendo y hubo casos realmente significativos pero qué pasa, el 4728 no funciona muy bien y empezó a deteriorarse la línea telefónica no tenemos buenas señales de paracelulares y la comunicación como la logramos ya allí se desdibujó la cosa fueron sucediendo una ceritilla muy importante de robos y robos de embarcaciones que no habíamos tenido pero importante entonces dijimos, esto no es el arroyo solidario acá hay que conversarnos de otra manera volvimos a hacerlo, asesoramos entonces desde aquí nos dijeron, ¡foro! El 50% de la tarea del intendente es escuchar a la gente y los 50% bueno, dentro de lo que dan los presupuestos uno puede ejecutar pero, como digo, estar presente siempre es gratis el problema de tiempo, de educación nosotros hemos formado un buen equipo vamos a hacer muchos trabajos y sabemos, de responsabilidad directa sobre el delta tenemos en algunos temas otros tenemos en directa pero yo creo que la intendencia en ese sentido tiene que ser gestor de toda la parte del delta es decir, de responsabilidad directa tenemos los centros de salud uno de los tres hospitales que funciona mediadamente en los centros de salud no se hacen impeticiones nada es decir, no hay un coste con la cantidad de habitantes y directamente tenemos muchas tareas desde lo que es el transporte a lo que es los dragados es decir, ahí en los dragados nosotros ya con el gobernador la primera reunión que fuimos a charlar con la ministra de Obras Públicas me planteamos que los dos problemas principales que tenía siempre el delta era el dragado y el retiro de troncos ahí en la ministra bueno, no es ministra porque iba a ocupar otra opuesta el nuevo ministro que vamos a volver ahí en estos pizzerías me dijo que había una partida de 20 millones no sé generalmente uno no se puede guiar solamente por las partidas porque las partidas están en el cual hay que ver si se ejecuta pero que el tema estaba contemplado porque en el presupuesto del 2012 para el dragado el retiro de troncos había 20 millones de pesos y el otro tema era que también me habló que yo desconozco el tema pero que es con Hidráulica que tiene un asentamiento ahí en Puerto de Tigre ¿está? Sí Vení, volá, vení Laray, laray, laray Laray, 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 laray